Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas